Y el presidente estadounidense Donald Trump ha pospuesto su primer mitin político desde que comenzó el brote de coronavirus. Trump anunció que había decidido posponer un día el evento porque el 19 de junio se conmemora la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. El evento se celebrará el día 20 en Tulsa, en el estado de Oklahoma, ciudad que fue escenario en los años 20 de uno de los peores altercados raciales de la historia del país. El mitin tendrá lugar a pesar de las protestas que se suceden en todo Estados Unidos y del brote de coronavirus que ha causado la muerte de más de 116 mil estadounidenses. En las últimas semanas Joe Biden ha subido en las encuestas y sobrepasaría en intención de voto a Donald Trump.